Vamos a bailar como nunca porque el permiso está a punto de acabarse y ustedes van a desquitar ese boleto Y llegó el sabor Güey, 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 güey ¡Órale! Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si chelas, coca, marihuana Siempre seremos morros locos Miren si... Gran familia mexicana, na' pa' ver, Chris O'Blay Se arrecon Finicao, Chay Miren si... Chango, Rolly, Cuba Malaco, Capo, Quique Planes, Cholo Maldito Barrio de San Juanito ¿Usted qué haría? Yo con el fantasma bailaría ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¡Uno da sin tres! Yo correré a buscar a la que fue mi amada Organización Z acá otra vez Cosoles Nos vemos en todas las calas Lora, chango, volador, conejo Mancho, gas, alquila Y famosos del barrio Sonideros activos Smile, Chido, Junior Morales, Johnny, Matrix Y famosos de Mo Y famosos Pacheco Zamorenica Y de buen sabor Con sabor Familia mexicana Error De la dieciocho Gran familia mexicana Todos los dieciocheros Turo, papi, chulo Chimbo, beat, zombie, negro, rola Anciano, charal Y tubo, vértigo, malos Barbie, liga, travieso Ruma, Jerry, licor Scorpio, stupid Perro, drácula, ratón, pito Payaso, bosguía Chil, guayales, barrio, loco Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Y que Se pudiera parar el tiempo Volverlo a traer El club de los Miren si Motos, extreme crazy Atriz Comenzar Miren El diablo que le digo a la llorona Borrarla Llegó la vana más chingón Más ¿Cómo se llama? ¿Usted qué haría? Con los gorros locos bailaría Barre de San Juanito ¿Usted qué haría? El verna, papel, griso, minicao Yaco, gabacho, capi, coqui Yo voltearía al muro que de ella me separa Y borraría lo La famosa caprichosa Nelly Mene Nunca tendría Con cariño del Gamboa Ignacia Rodríguez Ya, ya, no Tony, pequeño Hugo Diego Gael, Fionel Nunca, ya, no Y vi a la seguidora de chamacos locos Chaco, Tony Naxel Pa' que una tarde me dejara Sueño es un sueño y el tiempo No se pongan tristes Ya nunca tendría Pongas a bailar Z que acaba de llegar Y vi pozole Vaya es un presente El niño en el hueso Locos ¿Usted qué haría? Locos de Chapul de Pe ¿Usted qué haría? Píngalo a tus haigados San Juanito y Manalco Tocha la banda ¿Usted qué haría? Tres puntos representamos La más hermosa Crescens Ángel, Colonia Agrícola La que fue mi amada Y borraría con besos Las penas que le daba Yo haría danza La mamina moral espera Sería más bueno para que ella Y el sonido Hoy, hoy Sonido marrano Yo voltearía el muro Chani Gordo te habla Y borraría lo malo Que de mí recorrara Nunca tendría Desde la banda de mi compás Los Marrucos Los Marranos Los Marranos A, 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 a Gran familia Se le respeta a perros de la 18 Mi canalito Scari Mío Malote Allá en el cielo lindo Wendy José, José, Joaquín José, Alicia Morales Nunca nos olvidaremos Lo dijo Chambaó La Conga Banda más gran familia Me reina Se le respeta a Chamanca de Zaragoza Maldito Másco Chamin Lofoso Mario Cruzito ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Toda la banda Pura gran familia El Yoco ¿Usted qué haría? Hasta el cielo Shari Yo voltearía El niño malo Ella me separa Y borraría lo que de mi recorra Locos de Chocopa Lagarto Niño hueso Sammy Alexander El famoso místico Ya nunca, ya nunca El tiempo no vuelve Yo tuve la culpa 167 Estrellas De X New York Del cielo cayó un angelito Se llevó a mi canalito El nacer hasta el cielo Entre espinas y nopales Sonideros activos y famosos Del barrio Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV